La COFEPRIS emitió una alerta sanitaria respecto a un medicamento denunciado por una supuesta mala fabricación y que podría estar relacionado con la muerte de al menos seis personas en el estado de Tabasco, comentó la responsable de trámites y servicios de la COFEPRIS en Cozumel, Viridiana Alcercafranco. Destacó que ante el reporte de este medicamento se llevan a cabo las acciones de reporte y retiro del producto, luego de pasar el aviso a las farmacias y hospitales, así como a la población en general. Preciso es importante la comunidad reporte la presencia de este medicamento en caso de tenerlo en sus casas, debido al riesgo que corren específicamente los de un lote señalado. Si cuentan con este medicamento con cierto lote, tienen que retirarlo de la venta y efectivamente del uso, ¿no? Entonces lo que hace COFEPRIS y nosotros es mandar la alerta para que puedan retirar estos medicamentos, ¿no? Específicamente este producto es el INEPAR 5000 y la solución es heparina sódica. El número del lote es C18E881 y debe de decir su capacidad en 2021. Agregó que el medicamento, una vez retirado del mercado, será analizado y en el caso de resultar causante de los fallecimientos, será destruido con las debidas medidas de seguridad y siguiendo el procedimiento habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!